Padre Keiter de Jesús Luciano, siervo de Cristo resucitado, director de la Pastoral Juvenil de la Vicaría Norte. Qué gran alegría para mí compartir con ustedes estas palabras en el marco del Día de la Juventud. Al igual que en otros tiempos de la historia de la salvación, el Señor sigue llamando jóvenes. Como hizo ayer, y lo podemos constatar en las Sagradas Escrituras, el Señor llama jóvenes de su pueblo para que lleven su mensaje a su pueblo. Un mensaje de esperanza, un mensaje de coraje, de valor, y un mensaje que tiene que involucrarnos a todos. Hoy quiero hacer memoria contigo de las palabras de Pablo a Timoteo. Que no deje que nadie, que tu juventud sea ocasión para menospreciarte. Tu juventud es el tesoro que tenemos, que guardamos como comunidad para que otros puedan disfrutarlo. Que tu frescura, que tu coraje, que tu valentía, que tu gallardía juvenil sea lo que ponga en movimiento el reino de Dios en medio de este mundo. Feliz Día de la Juventud y que el Señor te acompañe todos los días de tu vida.